Gloria a Dios, aleluya, vive Dios, gloria a Dios, aleluya, santo Jesús, gloria a Dios, me entrego a ti Señor, nos entregamos a ti mi rey, me entrego a ti Señor, para que me uses, me entrego a ti Señor, nos entregamos a ti mi rey, me entrego a ti Señor, para que me uses, vive Dios, aleluya, nos entregamos a ti Señor, para que podamos ser usados por ti, porque un año nuevo, un año más que Dios nos da, y no queremos cogerle su presencia, sino crecer en ella, porque, porque agradecida estoy de las cosas grandes que Dios ha hecho en mí, un año nuevo, un año más que Dios me da, y en este año yo quiero más de ti Señor, y que tus planes para mí sean cumplidos, porque como dice tu palabra, Dios va a cumplir a su propósito en mí, yo me entrego a ti Señor, para que me uses, aleluya, aquí estoy, me rindo a ti Señor, por mi vida tuya es, me acerco, quiero ver, tus deseos para mi ser, gloria a Dios, aleluya, un año nuevo, un año más que Dios me guiará, dejando que Él tome el control en mi vida, porque todo lo que quiero hacer es mirar hacia adelante, y a las cosas nuevas que Dios va a hacer, sé que con Dios y mi familia de mi lado siempre venceré, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la posición de lo que no se ve, en este año nuevo yo pondré mi generación, y no cuestionaré más a Dios, porque siempre sé con Él, con Él te lo haré, por fe, para Dios grandes cosas yo voy a hacer, y venceré, por fe, yo sé que para Dios grandes cosas yo voy a hacer, y venceré, y no dejaré que nada ni nadie trate de ser a las vueltas que Dios trae para mí, en su palabra dice, de aquí yo conozco tus obras, y en puerto de la luz tengo una puerta abierta, la cual nadie puede ser ahí, yo creo en su palabra, un año nuevo, un año más que Dios nos da, seguiremos hacia adelante, aún la tempestad, cuán grandes cosas Dios está haciendo, habitando los hermanos juntos, para agradecerlo, lo bueno de ser, que ha rodeado, con hermanos, que actúan a seguir adelante en el Señor, y también crecerle espiritualmente, lo entrego totalmente, y lo que impida a los hermanos. No solamente queremos terminar este año victoria, sino comenzar una victoria también, entregándonos completamente al Señor, sabiendo que Él suplirá, Él sostendrá y Él proveerá, sabiendo que nunca nos va a dejar solos, que Él siempre va a estar ahí, y lo que pidamos en oración, teniendo fe, Él nos lo va a dar. Aleluya. Te pido a Dios que me dé esa victoria, para cumplir su propósito en mí, como dicen los censes, mirar en juntas, en el ministerio, si eres en el ministerio. Aleluya. 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 Ustedes pueden ver, nosotros no queremos ser fanáticos de Jesús, sino seguidores de Él y de su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Que nosotros no solamente queremos darle parte de nuestras vidas, sino nuestras vidas completas. Gloria a Dios. Aleluya. Porque creemos que Él murió por nosotros, para que nosotros podamos vivir para Él, y no para este mundo. A quien iré si no a ti, si en ti está la libertad. Tú eres mi aire, mi razón de vivir, contigo estoy feliz. Aleluya. A quien iré si no a ti, si en ti está la libertad. Tú eres mi aire, mi razón de vivir, contigo estoy feliz. Aleluya. A quien iré si no a Dios, siempre dio la vida, siempre dio todo. A quien iré a mostrar al mundo que este año, que no hay respuestas, 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 que no hay respuestas. ¡Lleve a Dios! 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 Señor, para que me uses, aquí estoy, me rindo a ti, Señor, mi vida tuya es, me acerco, me rodeo, tu deseo para mi ser, me entrego a ti, Señor, nos entregamos a ti, Miguel, me entrego a ti, Señor, para que me uses, me entrego a ti, Señor, nos entregamos a ti, Miguel, me entrego a ti, Señor, para que me uses, aquí estoy, me rindo a ti, Señor, mi vida tuya es, me acerco, quiero ver, tu deseo para mi ser, poderoso, mi vida tuya es, te doy mi corazón, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, yo vivo para ti, en cada palpita, mientras hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí, yo haz tu obra en mí, Dios 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 haz tu obra en mí, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!